Hermana mía, aliento blanco, lleno a ti. Soy una hora contigo, hasta el segundo día de la vida. Cuando la aurora te deposité, cual gota de rocío sobre un jardín, y a mí me convierta en niño sobre el pecho de una mujer. Hermana mía, me alejo a ti, me convierto ya en niebla. Y juntos flotamos sobre el mar, hasta el segundo día de la vida. Cuando la aurora te deposité, hasta el segundo día de la vida. ¡Gracias!